¡Qué lindos son la rama! ¡Oye! ¿Dónde estamos los chicheros? Los chicheros, por favor ¡Van a las espinas! ¡Qué lindos son los ojos! ¡Qué lindos son los ojos! ¡Qué dulces son los ojos! ¡Vay, mijo! ¡Adiós para Jaime! ¡Mi cuñado! ¡Ahí estamos! ¡Sabroso, sabroso! Quisiera nacer de nuevo ¡Canta, canta! Para decirle a mi madre ¡Mamita, cuánto te quiero! ¡Y tantas cosas, niña! ¡Háigame, mijo, por favor! ¿Me puede dar un cachito? ¡Listo! 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 Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial allá en el cielo Para mi pana, para mi junta, para mi mije Mi maestro de maestros, DJ Fox Pero aquí está tu retoño, DJ Fox Sr. ¡Adelante, mijo! ¡Nos vivos! ¡Bam! 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 Ahí para Picruza Para Chinita Ahí a Chavos Para Chavos Para Pony ¡Toma! ¡Yo jure! ¿Sabe o no sabe, me dice? ¡Sabe de todo! ¡Tan solo once años! ¡Que te hace bailar, te hace gozar! ¡Gracias también a la potencia de imperios! ¡Vamos! ¡Oye, malito! Ahí para Pony ¡Bienvenido! ¡Para Chavos! ¡Ahí los Chavos! ¡Los hermanos del momento! ¡Vamos! 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 ¡Y yo! ¡Vamos! Para Pony ¡Vamos! ¡Y Edward! ¡Fue la capital! ¡Vamos! ¡Ahí estamos presentes! Hay para la gente del baile también Hay para la mano del mix Ahí alzamos Con el J Javi DJ Javi, pongase pilas Muy bien Baila, baila Cabas y caballeros Aquí alzamos El zorrito más zorrito El pequeñito más pequeñito de Paradise Hay para el gerente también Hay para Pintoso El manager de DJ Ponsuño Hay para Pony Bienvenido, hermana Vamos, Jairo, Jairo Dice así Con Rope Pony Y eso que estamos a medio de marzo más Eso va, bajada, a mi monito Vacílamelo, 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 vacílamelo No te bajas, te aguantas, te has hecho la voz Por las veces que dices, y después tu camino Ahí para rey, ahí estamos Ahí para despechar Ya sabes, que te habla tu marido, mi hijo ¿Cómo quieres mirarme, cómo quieres amarme, cómo quieres besarme, cómo quieres amarme? Y es lo que estamos a medio de un haz o más ¡Vamos, mix! ¡Dábase por la confianza! ¡A su rejito! ¡Pues escucho! ¡Viva mía! ¡Más febrero que tú sufres! ¡Viva mía! ¡Olvídate ya no llores! ¡Eso, bailamos! ¡Dámonos, mix! ¡Baila! ¡Baila! ¡Dámonos, mix! ¿Dónde estamos la gente de Paraná? ¡Veis! ¡Bienvenidos! ¡La gente del sur de la capital de Madrid City! ¡Baila la final! ¡Viva mía! ¡Baila la final! ¡Oye, Maldito! ¡Nos embaramos o no nos embaramos! ¡Nos vamos a tomar esa violita! Así de modo dicto, ¿sí o no? Voy a todos mis espinas con mi jama Cariño mío, mi amor Miraba que te marchabas en brazos de otro cariño Para nunca más volver Ay, qué brazo Ay, buena potencia del valle, bienvenidos Calle cerramos La música no es para hacer enemigos Ni para ser complicados Es para ser amigos y apoyados mutuamente Aquí está Richie Fox Jr. mijo Así Suena que suena Original Oye Bueno, bueno Yo te juro que te voy a invitar Yo te dejaré El hijo de en alma ¿Dónde vayas tú? ¿Dónde vayas? ¿Dónde sigo DJ Fox en el cielo? Mira de mi vida Más tarde Mañana O no sé Pero juntos estaremos Mijo Vamos ahí Ahí para O DJ O DJ ¿Dónde vayas tú? ¿Dónde vayas tú? ¿Dónde vayas tú? Desde Sonoma City Bienvenido hermano Así que muévete Muévete Baila sin vergüenza Sin vergüenza Mientras yo viva Te buscaré Porque te llevo En mi corazón Quieres lo que más me da Para mi ilusión Para pechar Mi amigo del alma Dice Ahí va mi princesa El pato de Bonnie No quiero seguir Haciendo No puedo aguantar Tu desprezo ¡Haila! 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 Aquí está tu retoño DJ Fontúñol ¿Dónde estamos la gente De Paraná y Bienvenidos A la gente que nos sirve Hasta donde nosotros Los doyados Monsionos Ponte Pinas Estoy enamorada Estoy enamorado de mi amor el amor de mi vida el amor de mi vida el amor de los sueños de amor ¡Vamos! ¡Ah, aquel combo de los altos jefes!